Buenos días familia fitness, que tal? Os quiero hacer un vídeo rápido explicándoos cuál es mi actual bebida intra-entreno la que consumo mientras estoy entrenando y cuál es mi bebida post-entreno, mi batido post-entreno así que vamos allá, empezamos, para llevar a entrenar a mi me gusta siempre llevar una botella de un litro y medio de agua vale, entonces lo que hago es añadirle previamente un cacito de aminoácidos esenciales que son unos 10 gramos, vale, normalmente los debo consumir de sabor mango que me encanta y eso os lo recomiendo muchísimo, vale, es para mí el mejor suplemento intra-entreno luego, monohidrato de creatina, vale, que como la creatina da un poco igual en el momento del día en que lo consumas vale, yo prefiero añadirlo en el batido, la bebida intra-entreno, ya que así nunca se me olvida y lo que suelo añadirle es un gramo por cada 10 kilos de peso, así que yo estoy consumiendo unos 8 gramos luego, arginina, vale, que va muy bien para, pues bueno, conseguir mejores congestiones suelo añadirle un cacito y también un cacito de glutamina y una vez que ya tenemos la bebida intra-entreno preparada, la que la consumiré mientras estoy entrenando voy preparando ya el batido post-entreno, vale, en este caso yo suelo añadirle 300 mililitros de agua muchas veces me preguntáis, eh, que bebida os recomiendo añadirle al batido post-entreno yo siempre recomiendo agua, vale, ya que se digiere muy fácilmente, mucho mejor que cualquier otra bebida y le añado malto de estrina, que es un carbohidrato de rápida y fácil digestión le añado unos 40 gramos y luego 50 gramos de proteína whey en este caso yo utilizo esta, la 100% Whey Protein, de Proces, sabor chocolate y familia fitness así de fácil y rápido, ya tenemos la bebida intra-entreno y el batido post-entreno, que me va a llevar ahora a entrenar recuerda que si queréis comprar esos suplementos que os acabo de mostrar o cualquier otro en Proces con el código FINES10 siempre os va a hacer un 10% descuento, envío gratis y regalos nos vemos en siguientes vídeos, espero haberos ayudado